Eleodoro Rojas es un exiliado de la tercera edad y originario de la ciudad de Jinotepe y tendrá alimentos en esta Navidad y Año Nuevo, porque formó parte de la selección de 700 familias beneficiadas con una tarjeta de regalo para comprar granos básicos o víveres en algunos supermercados de Costa Rica. Es una bendición porque la situación que estamos viviendo los refugiados aquí en Costa Rica es bastante difícil y esto viene a solventar un poco las necesidades que nosotros tenemos. Al igual que Eleodoro, otras personas de diferentes departamentos del país llegaron muy temprano al centro de acopio de SOS en Nicaragua, organismo que impulsó esta donación de tarjetas navideñas como parte del compromiso humanitario con los exiliados. Las familias recibieron tarjetas con un saldo de 16 a 22 mil colones, es decir, entre los 26 a 36 dólares, y seleccionaron a las personas más vulnerables por la crisis económica y la pandemia del COVID-19. Entonces manejamos las listas de vulnerabilidad donde rescatamos a las personas con exactamente esas situaciones, embarazadas, mujeres solas con niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. Usualmente lo que hacemos es hacer entrega de kits de alimento y kits de higiene personal. Esta vez se están entregando tarjetas de regalo a nuestros hermanos nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados. Lamentablemente no existen los recursos para poderle ayudar a la gran población que superan los 85 mil o llegan cerca de los 100 mil nicaragüenses. La semana pasada se entregaron estas tarjetas a los exiliados que viven en la zona norte de Costa Rica y que integran el movimiento campesino y la resistencia campesina azul y blanco. Les informó Héctor Rosales.